Los 37 tatuajes de Johnny Depp y su significado John Christopher Depp II nació el 9 de junio de 1963 en Owensboro, Kentucky, en Estados Unidos. Él mide un metro con 78 centímetros de altura y pesa aproximadamente 172 libras, que equivalen a unos 78 kilogramos. El personaje que lo lanza a la fama es el personaje del oficial Tom Hanson en la serie de televisión Comando Especial en Latinoamérica. El nombre original de la serie es 21 Jump Street. Pero vamos por partes. De los 37 tatuajes vamos a hablar solamente de 12, que son los más representativos, aunque para él los 37 son representativos. Tomamos 12, que significan mucho en cuestiones familiares y en cuestiones fílmicas. Y vamos a empezar con el primero, que es una cabeza de un indio Cherokee, un jefe Cherokee que tiene en el brazo derecho. Este tatuaje se lo hizo a los 17 años de edad y se lo hizo en honor a sus raíces Cherokees. Su bisabuela era de sangre Cherokee y honrándola se hace este tatuaje. El segundo tatuaje del que vamos a hablar es el nombre de Betty Sue, que tiene en su brazo izquierdo. Este es el nombre de su madre, Betty Sue es su madre, y este se lo hizo cuando él tenía 25 años de edad. El tercer tatuaje dice Wynonna Forever, aunque originalmente el tatuaje decía Wynonna Forever, en honor a la actriz Wynonna Ryder, con quien mantuvo una gran relación emocional durante la película de Edward Scissorhands. Y este se lo hizo a los 25 años de edad, aunque después lo modificó y quedó como Wynonna Forever. Vamos a hablar también de el símbolo de la película The Brave. Este tatuaje está en su antebrazo derecho y se lo hizo a los 34 años. Lo que significa este tatuaje es la pregunta eterna del individuo, de su origen, de hacia dónde va, quién es y cuál es su cometido en la vida. Otro tatuaje que tiene es el nombre de Lily Rose. Lily Rose es la hija que tuvo con la actriz Vanessa Paradise. Este se lo hizo a la edad de 36 años. Tenemos un tatuaje que está basado en el tatuaje que tiene el pirata Jack Sparrow. A Johnny le gustó tanto ese tatuaje que tenía su personaje que decidió hacérselo y portarlo él también, junto con Jack Sparrow. Así es que este tatuaje se lo hace a los 40 años de edad. Y este tatuaje está en su brazo derecho. Tiene tres corazones tatuados en la cara interior del brazo izquierdo en honor a sus tres grandes amores. Su exesposa, Vanessa Paradise, y sus dos hijos, Lily Rose y Jack Deep. Tiene también el retrato de su abuelo en su antebrazo derecho, de quien fue muy cercano y quien él de alguna manera describe como un Robert Mitchum, pero de la vida real. Y también tiene, por otra parte, el tatuaje de su madre. Su madre lo tiene en el antebrazo izquierdo y es la foto de cuando su mamá, Betty Sue, atendía mesas en el Holiday Inn de Kentucky vestida de mesera. Es la foto que tenía para identificarla como mesera y siempre ha sido, él la considera su mejor amiga, desafortunadamente ya no está con él, pero tiene su retrato tatuado en la piel. Otro de sus tatuajes es un cráneo con dos huesos cruzados en honor, evidentemente, a la saga que lo ha hecho tan famoso que es Jack Sparrow. Y esta se la hace en la parte interna de su brazo derecho. Finalmente hay dos tatuajes que representan mucho. Uno de ellos es un pequeño guitarrista que tiene en su brazo izquierdo, en la parte, en la cara posterior del brazo izquierdo, y es un dibujo hecho por su hijo Jack Deep. Y finalmente, el tatuaje que lleva en la mano izquierda es un zigzag, una seta para la mayoría de la gente, y es el símbolo de cuando fue adoptado por la nación Comanche, cuando él tenía 49 años de edad. Estos son algunos de los tatuajes, de los 37 tatuajes que tiene Johnny Depp. ¿Cuál es tu favorito? ¿Cuál tenías tú? ¿Cuál crees que te quedaría bien? ¿Cuál me recomiendas? Nos vemos en la próxima.